Recorriendo Siloé en el río Cañabralejo con esta hermosa panorámica, este embalse regulador que sostiene, contiene las aguas cuando llueve y el río Cañabralejo se crece para que no se inunde los barrios de su oriente. Este es Recorriendo Siloé de Villarruy y Valencia en el Cuay y este es uno de los 10 ríos centrales de la ciudad.